Muy buenas a todos Soy Churipapapé Ushuki Hace un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Tag Force 6 Y bueno chicos El día de hoy como ya vieron en el titulo Vamos a dar comienzo al cuarto y ultimo Evento de la historia de nuestro compañero Ushio y también Nada mas a empezar les muestro las 4 recetas De nuestro compañero Ushio como dice en el titulo Así que rápidamente voy para acá Y nada Esta vendría siendo la receta 01 De nuestro compañero Ushio esta la receta 02 Esta la receta 04 Que normalmente suele ser la mas fuerte Porque como pueden observar Tiene cartas prohibidas y esta la receta 03 La cual es la mas fuerte Que digamos esta permitida La cual como siempre es la que yo Utilizaré en esta ocasión Siempre utilizo la receta 03 Así que les muestro lo mas detalle posible Como esta conformado este deck donde sale cada carta Que hace cada carta y luego ya les muestro Por encimita las demas recetas Y nada Rápidamente chicos también quiero decirles Que No se si van a notar diferente el audio Pero básicamente lo que hice fue moverle un poquito Al sonido del juego Ya que ultimamente estos 5 capitulos Me estaba dando la sensación De que el juego sonaba muy duro A comparación digamos a los videos antiguos Después de esos 5 videos Osea de esos 5 videos para atrás A partir del sexto ultimo video Por si no me acuerdo Y efectivamente sonaba mas duro Por el simple hecho de que Creo que le tenían 80% de sonido al juego 60% no me acuerdo cuanto Y estaba al 100% Por lo cual otra vez le bajé Pero no estoy muy seguro De como va a sonar Asi que pues eso Y nada Creo que nada mas Ahora si que si Vamos alla La tercera receta De nuestro compañero Ushio Vendría a ser conformado Por 3 Awesome 2 El cual sale En el paquete De cartas Lying down 3 1 Sun gun El cual Si si no se donde Ushio sale 3 Snipe hunter El cual tampoco se donde sale 2 Hood fighter El cual sale En ese paquete De cartas 3 Search striker 2 Todapart 2 Samurai sword battle 3 Stigian security 3 Stigian street patrol Pasamos a las cartas magicas Que vendrán a ser conformado Por 1 Monster Rebel 2 Mystical space typhon 1 Hentrunei 1 Reinforcement of the army 1 The warrior returning alive 1 Book of moon Pasamos a las cartas rambas Que vendrán a ser conformado Por 1 Mirror force 1 Kyle of the hunting 1 Toretian chibut 2 Bottomless Traphole 1 No entry 1 Security orb 2 Solemn warning Y por ultimo 2 Atencion Pasamos al extra De que vendrán a ser conformado Por 1 Briona 1 Mist Worm 1 Ex Saber Urelum 1 Catastor Aliado de la justicia 1 Colossal Fighter 1 Goyo Guardian El cual este te lo dan por pasarte la historia de Tetsu Y en el pack creo que se desbloquea al tener creo el 90% de las cartas 1 Ex Saber Wine 1 Eye of Justice Decisive Arbol Efecto terrible largo 1 Trishula 2 Stygian Serhands 2 Chaos King Arshian 1 Scrap Dragon El cual creo que este te lo dan por pasarte la historia de Kiryu Si no recuerdo mal Y un Scrap Arshian Y ya estaría compañeros Así vendría a estar conformada la receta que vamos a utilizar el día de hoy Que lo dicho es la receta 03 de 4 de nuestro compañero Tetsu Ahora les muestro por encima las otras recetas Y mientras compañeros en lo que les muestro estas recetas Quiero avisarles que el día de mañana posiblemente no haya video de Yu-Gi-Oh! Tag for 6 en el canal Por el simple hecho de que Quiero dar un buen tiempo Si es que a ver Si pasa el evento el día de hoy El cuarto y último evento de Ushu Mañana no creo que haya capítulo de Yu-Gi-Oh! Tag for 6 Por el simple hecho de que Quiero dar como digo Un buen tiempo Un tiempo justo para que las votaciones sean lo más ¿Cómo se puede decir? ¿Correctas? ¿Con estas? ¿Posibles? Y pues nada Más o menos quiero dar un día Y no me va a dar tiempo obviamente de traducir la historia Así que por eso digo Que mañana Si es que el día de hoy Si pasa el cuarto y último evento de nuestro compañero No creo que haya capítulo de Yu-Gi-Oh! Tag for 6 No sé si voy a subir de Yu-Gi-Oh! Dueling Simplemente digamos para compensar ese espacio Que va a quedar ahí libre Pero bueno Avisados están Y aprovecho para decirles que El sábado Como ya saben Va a haber directo en el canal Pero para los que no lo sepan Pues quiero hacer el pequeño spam De que el sábado A las 13 GMT-5 Básicamente A la hora que estoy publicando este video Pero el sábado Va a haber directo en el canal De Yu-Gi-Oh! Duelings Bueno de Yu-Gi-Oh! No estoy muy seguro Si hacerlo de Yu-Gi-Oh! Duelings O de Yu-Gi-Oh! Pro Bueno creo que es Edo Pro O algo así Ya que me lo han estado pidiendo bastante Y tengo entendido que en el Edo Pro Hay un nuevo modo de juego Del Yu-Gi-Oh! Que es Yu-Gi-Oh! Rush Rush Algo así El cual me interesa bastante Jugarlo y probarlo Obviamente Así que No sé Alguno de esos dos será No sé si lo dejaré a votación O si hacerlo Digamos de lo que a mí me apetezca Pero va a ser directo de Yu-Gi-Oh! Eso sin lugar a dudas Así que Atentos Al sábado Y Creo que nada más Era todo lo que quería decir La verdad Espero haberme explicado bien Y no haberme liado un poco Porque es el primer video del día Y ya saben que en el primer video del día No sé por qué Suelo comentar un poco extraño Y he de admitir Que tengo un poquito de sueño Por lo cual Siento que mi mente está como Desconectada Pero bueno Yo sé que el combate de hoy Va a ser terriblemente épico Lo cual Va a ser tan épico Que me va a despertar Es que hoy toca un combate Bastante interesante Por eso es que también Tengo mis dudas Existenciales De si lograré pasarlo O sea La primera Si lograré pasar el combate El día de hoy O no Pero bueno Este cuarto de Que está bastante curioso Con mi Los héroes Esos del destino Bueno Solo los que están limitados A dos Y con Con vino a cantante Está Está muy extraño Este si no le veo mucho sentido A la verdad Normalmente la receta Uno Y dos Aunque son de nivel bajito Las muestro Porque si creo que Quitando alguna carta Y metiendo otra carta Pueden funcionar Bastante bien Pero la receta A cero cuatro La verdad es que Lo veo bastante raro Pero bueno En fin Ushio Compañero Dejen las drogas Y nada Ahora si que si compañero Sin perder más tiempo Vamos a dar comienzo Al cuarto Y último evento A ver Que tal nos va Espérense Porque quiero ver Si si tengo No No tenía Creo equipada La receta Ah si Rocking Rocking And Entering Bueno en cualquier caso Me la equipo otra vez Por si acaso Pero creo que si ya Tenía equipada En el CPC del Slow 2 Y Slow 3 Pero bueno Por si acaso Más vale prevenir Que la mitad Y nada Cumplimos el día Y vamos allá Compañeros Vamos a activar El cuarto Y último evento A ver Que tal nos va El guardián De la ciudad Vale quiero ver Que estoy grabando Vale si estoy grabando Y lo dicho Espero no les moleste El sonido Si es que se escucha Muy alta mi voz En esta ocasión Levántate Esto es terrible Mira por la ventana Arriba Serás estúpido Lo que está flotando En el cielo Eso pronto Caerá En Neo Domino City Ahora Yusei y los demás Irán a tratar De detenerlo Pero Nosotros Los de seguridad Estamos Evacuando Los residentes De la ciudad Por si acaso Sin embargo Debido al Momento Dice moment Supongo que si Momentum Dice ahí Bueno en fin Moment negativo Los vehículos Que usan moments Normales No se moverán Vale Moments Creo que es algo Un aparato No sé No tengo idea Si todos los ciudadanos Pueden ser evacuados De manera segura Por el límite de tiempo Y si No fuera poco Los fantasmas Comienzan a moverse Otra vez Según los informes No son tantos Como se esperaba Pero causan confusión Y retrasan La evacuación Alibaba No me atrevo a decirte Que escapes ahora Así que Me aseguraré De que te mantengas A salvo Bueno Iba a llevar Una soga al cuello Si es que Llegabas a negarte Vamos Alibaba En primer lugar El departamento De seguridad Deberá tomar Ciertas medidas Vamos allá Compañero Yo te sigo Porque estando juntos Somos imparables Vale Vamos allá Joder Me está desconcentrado Un montón Que tengo un montón De convención En el brazo Me acaba de picar algo What the fuck Me voy a morir Vale Llega El acuento De la edición Está cayendo gradualmente Vale Creo que no le salte Todos por favor Evacuen Puntualmente No se preocupen Todavía hay mucho tiempo Pero necesitaré Que sigan Las órdenes Y Evacuen Con calma Mi cargasón Ushio Gracias a Dios Alibaba está aquí también La mayoría Del personal de seguridad Se escapó Y nos dejó Con las manos cortas Estoy agradecido De que tanta gente Se haya quedado Son buenas personas Que piensan primero En los demás Gracias a todos Por venir Tenemos unos pequeños Anuncios Todos ustedes Han escuchado Sobre lo que está pasando De la jefa Zagiri Supongo Vamos a trabajar Como escuadrón Y eliminar A los fantasmas Es una misión Peligrosa Pero creo En todos ustedes Es una carrera Contra el tiempo Tenemos que hacer Que cada momento Cuente Entendido Nosotros también Tenemos que irnos Pero antes de eso Supimos que Yus Supimos Dora Yusei Que los fantasmas Están siguiendo Las órdenes De un jefe En alguna parte Entonces ¿Qué estás diciendo Que detener al jefe Detendrá a los fantasmas? Algo así Tenemos una idea De donde está su base Alibaba yo Entraremos Y pondremos fin A sus planes Vale Esperamos Escuche eso Pero me preocupa Dejar este lugar Con aún menos personas Para protegerlo Déjame eso A mí Yusio ¿Kazama? Todavía tengo fuerzas Para Pelear Dentro de mí Así que Relájate Y sigue adelante No No deberías Esforzarte ¿Kazama? Todavía estás herido Ahora es el momento Exacto Para esforzarme Estoy bien Yo puedo hacerlo Espero no se escuche En serio Eh ¡Kazama! Debes poner fin A todo esto Ushio Debes apoyarlo Con todo tu poder ¿Está bien Alibaba? Entonces te dejaré Este lugar ¡Vamos Alibaba! Ten cuidado Ushio Ustedes dos Deben regresar Con nosotros No sé que suena ¿Estás seguro De esto Ushio-san? Viniste aquí Sin decirle Nada A Mikage-san Mikage-san Confía en mi juicio Y ya sé Que ella siente Algo Por alguien más Oh compañero Una F En los comentarios Por nuestro compañero Ushio Pero todavía No puedo cambiar Lo que siento Por ella ¿No es así Como es el amor A veces? Comprenderlo Es demasiado complicado Más importante ¿Qué haces aquí? Debes irte Ahora No hay forma De que puedan Dejarlos solos De que pueda Creo Ah, de que pueda Dejarlos solos Estoy siguiendo Tu ejemplo Estúpido 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 Veo Tienes amigos Que se preocupan Por ti Deberías evacuar Mientras todavía Tienes la oportunidad ¿Ya no quieres Mi ayuda Ushio-san? Fuera de aquí Ya A menos que quieras Que te dé Una buena paliza Muy bien Bien Estoy agradecido Por toda Tu ayuda Hasta ahora Pero Su seguridad Es mi prioridad En este momento Entiendo Ushio-san Eh Bueno Esto lo dice Plácido Pero es un fantasma Plácido Ghost Dice Pero no sé si Porque ellos piensan Que es un fantasma En fin Debe ser la voz De Plácido Por si acaso Con esto El circuito Finalmente Se completa El objetivo Del yace Finalmente Se hará realidad Adelante Adelante Mis fantasmas Sumergan Esta ciudad En un caos Total Eso no sucederá Finalmente Te hemos encontrado Escoria Sin valor Has causado Suficientes problemas Para todos ¿Sector De seguridad? ¿Cómo diablos Se encontraron En este lugar? Jose dijo Que te habías Partido en dos Pero como era De esperarse De un robot Estás Vivo No me compares Con esa basura Sin valor ¿Cómo? Es cierto Que fui construido Con un Como un cuerpo De repuesto Pero mi tiempo Como fantasma Es algo del pasado Así es Así es La persona Antes De ahora Ha superado Por mucho Tiempo A su ser Original Vale Dejen acomodar un poco Esto El diálogo Yo El verdadero Plácido Lograré Lo que mi forma Original No pudo Es irónico ¿No? El verdadero Superará Al original O sea Está admitiendo Que no es el original Suena curioso Llevará a cabo La voluntad De Dios En resumen Él es básicamente Igual de falso Que Jack Ustedes desgraciados No son más Que problemas Te convertiré En un montón De chatarra Ya veo Ustedes Insectos ¿Piensan Que tienen Una oportunidad Contra mí? Están muy confundidos De ustedes mismos Ni siquiera Valen mi tiempo Mis jinetes Fantasmas Serán más Que suficientes Para ti ¿Nani? Objetivo localizado Iniciando El Battle Royale Mode Ghost Segundo Battle Royale Mode Iniciado ¡Duelo! ¿Todavía quedaban Tantos? Ahora sufrirás El mismo destino Que ese otro Hombre de security Que se interpuso En mi camino ¡Maldito! Hasta nunca Estúpidos humanos Puedes ver Mi gran éxito Desde lo más profundo Del infierno ¿Estás seguro ¿Estás seguro de eso? ¿Qué? Vale Aquí Esto es en japonés Pero bueno ¡Ve! Boruteku Bacon ¡Arróllalos! Es que dice Voltic Bitcoin Pero Aquí nuestro compañero Carlitos El cual Se me olvidó decirlo Pero bueno Ya saben que la historia Esta La historia completa De Tetsu Fue traducida Por nada más y nada menos Que por nuestro compañero Carlitos Álvarez Se me olvidó decirlo Pero bueno Al final darle las gracias Como es debido Pero sí Carlitos lo puse en japonés Porque él es fan De los nombres en japonés Y muy bien hecho Tengo que aprender de él El nombre en japonés La versión original Siempre es mejor Pero sí Si ven que los nombres Aquí dice Voltic Bitcoin En gringo Yo lo digo en japonés Es básicamente por eso Voltic Bitcoin Algo así me lo imagino Sin sentimiento Sin dolor ¿Brew? ¿Y ustedes son? Lo siento Llegamos algo tarde Ucio-san Me tomó más tiempo Reunir a todos De lo que esperaba ¿Tanto? Después de que te dije Que salieras de aquí Has estado cuidando De Breu últimamente Y al equipo unicornio No le gusta Dejar deuda Sin pagar Oye Acabamos de salir Del hospital Y ya está aquí Peleando What the fuck Por ello Quiero saber Quien de ustedes Payasos Será mi oponente Para la rehabilitación No te pongas Tan arrogante Bastardo No importa Cuántos insectos Puedan llegar A reunirse En el final Seguirá siendo el mismo Son tantas personas Que lo voy a leer Con mi voz normal Te equivocas No somos insectos Esto es una Retribución Para el retorno De los preliminares Sashin Punch Cuando los vivos Y los muertos Se fusionan A cero El dragón malvado Escapa de su presión Eterna Disfruta del fuego Del infierno Infernity Dead Red Algo así Incluso Kiryu ¿Y el equipo Atallo? Escuchamos Que estabas en problemas Quiero decir No podíamos Ignorar tu situación Bueno La verdad es que Quería huir Pero no me dejaron Tenemos que devolverte El favor de antes Y elegimos luchar Junto a ti Ustedes Así es como son Las cosas Ushio Terminamos las cosas Aquí Para que Luego Puedas ayudarme En mi ciudad Malditos gusanos Estás tratando De escapar Rápido Alevaba No le pierdas De vista Permítanos Encargarnos Del resto De fantasmas Muchas gracias Chicos Les dejo El resto A ustedes André Bro Es hora De la operación G Ahora Veamos si Algunos de ustedes Punks Puede satisfacerme Ese compañero Con su palabra De Punks A tope Crow Ogan Ghost Pero Que demonios Llegas muy tarde Estoy ya Despertado Lo hice a partir De datos recopilados Directamente Del Crow Original Él es el último Fantasma Soy Crow Crow Ogan Usario de los Black Fader Y entre paréntesis Se pronuncia Buraco Fesa No tienes oportunidad De contraer Simplemente No lo entiendes ¿Verdad? No se parece En nada Crow Paribaba Yo Podemos notar Eso ¿Cómo? Él está herido Tras defender A Isayoi Y Breo Por los niños Él ha derramado Su sangre Sudor Y lágrimas Este es el tipo De persona Que es Crow Esa Es su mayor Fortaleza No le tenemos miedo A un tipo Para el mismo De Que él Ni que luce Como él Cállate Maldito insecto No tienes idea De cómo funciona El corazón De un humano Tú solo buscas Lastimar a la gente La voluntad De ayudar Al prójimo Es la razón Por la cual Los humanos Son la creación Suprema De Dios No eres más Que basura En una lata De acero Aquí me saltó Un diálogo Pero bueno Creo que da igual Nani Esto es por Kazaba Y por toda la gente De esta ciudad Pagarás por lo que has hecho Prepárate Vamos ya compañeros Holy shit Cuanta historia Aquí repito Sé que dije que al final Iba a dar las gracias Como es debido a Carlitos Álvarez Pero compañero Quiero darte las gracias Por traducir tanta fucking historia O sea What the fuck Es muchísimo diálogo Muchísimo abundante diálogo Y aparte No lo tradujo Digamos En Entre comillas De mala gana Como yo lo hago Hostia Por ser un ghost La voz es diferente Pero bueno Lo que voy es De que yo Entre comillas A comparación de Carlitos Yo lo hago de mala gana Ya que solo lo traduzco Del inglés al español Y ya está Él cuando ve Que las palabras en inglés No concuerdan Juega Por ser dado modo Ve La versión en japonés Y lo traduce Del japonés Al español Por lo cual Obviamente Requiere más tiempo Así que Carlitos Compañero Nuevamente Muchas gracias Y al final Igual te daré Las gracias Como en este video En serio Yo invoco a Montage Dragon Con cuánto damage ¡Frespeed! Ok Se vieron los video Forks Bonito, ¿verdad? Es que Tetsu Y en general Todos los personajes Utilizan su receta 01 Así que compañeros Si quieren saber Digamos bien Que tiene que estar Tetsu Yo los invito A echarle O sea A regresar el video Y a echarle Un vistazo A la receta 01 Si quieren ¿Será Mier O for? Digo Torrecha el Tribute Vale Parece que no Vamos a activar El First Amendment Of the Army Para destruir Un poquitín El D Y no sé Que sería interesante Robar Esta da igual Es que no tenemos Ninguno en plan De esta carta Puede ser invocada De manera especial Desde el cementerio O cuando esta carta Es invocada Desde el cementerio Hasta el wea O sea No tiene ninguna carta Que digas Hostia Esta vale la pena Tenerla en el cementerio Bueno Vamos a tirar Esto Supongo A tirar A robar Para tirarlo Cambio Todos los monstruos En posición de ataque A posición de defensa Hostia Eso está bastante bien Por si de casualidad Tiene aquí un Mirror Force Puedo ponerlos En posición de defensa Pero si que si toca Esta carta No me conviene mucho En fin Vamos a activar Snipe Hunter O sea Su efecto Y ya está Vamos a montar Esta la Xuxa Vamos a ver Si se la puedo destruir 6 No se destruye Perfecto Me agrada mi suerte Vamos a montar Esta la Xuxa Vamos a ver Si se la puedo destruir No Uno Vamos a montar Esto a la Xuxa Tres Bien Y mandamos Este último A la Xuxa Solo un warning No la quiero contar a la Xuxa Porque es una muy buena Carta Es en serio Bueno ya que estamos Pero que un Loquicidades Esta Por Dios What the fuck Y ahora es un Es un Mirror Force Vale no Pero Compañeros Eso si Combat Ghost Es una carta Muy jodida Así que que bueno Que se la destruí Pero joder Me ha tilteado O sea Estoy tilte Estoy un poco tilte Cuando tu encontraras Un monstruo boca arriba Emperor Machine Monstruo Destierra un monstruo Máquina En tu cementerio Nega la activación De una carta Mágica Trampa O efecto De un monstruo De tu oponente Y destruye Esa carta Coloca esta carta Boca abajo En lugar de Enviarla al cementerio O sea Está un What the fuck Black OP Y tengo esto Por si ve que Salí en boca Algo fuerte O sea No hay tanto problema No tengo Cintros de 5 ¿Verdad? Bueno Tengo esto Cuando esta carta Destruye un monstruo De tu oponente Y lo envía al cementerio Esta carta Gana 800 de ataque Hasta la end phase O sea Hasta el final De la battle phase Y Puedo atacar Otra vez Consecutivamente Es que dejarle esto A Ushio Sería interesante Por si de casualidad Invoca algo Super OP Este Crow Pero esta sin Crow No está nada mal Pero creo que también Tetsu la tiene Ushio Bueno es Tetsu Ushio Truch Tetsu Truch Es duda que está mal Bueno eso sí que quizá Me jode un poco Pero bueno Porque va a tener No sé por qué lo presiento Uy El cantante De 3 estrellas ¿Verdad? Que produce el ataque A la mitad Vale no parece que tenga El cantante De 3 estrellas Lo cual está bien Bueno Por suerte puedo sacarle provecho Voy a invocar otro de estos Sirve y me desbriquea un poco El deck Setea dos cartas Y si tiene una a la negra Tiene dos a la negra Así que pueden ser cartas Tampagodidas Uy Tetsu tampoco tiene cartas A la mano Me acabo de dar cuenta Esto posiblemente Lo perdamos Vale activa el efecto De su Stygian Street Cartrol Ah no De Desk Blade Raider Torrents Entribute Bueno pues nos quedamos Todos monstruos En el campo Ni en las manos Lo cual supongo Está bien Creo Hostia Monster Reborn Para revivir De 1700 Esto puede ser malo Quizá ya perdimos Aquí Decirle a Torrents Entribute No sé muy bien Por qué O sea ¿Por qué Cierran cartas? Ah para que esta carta Gane equipitos más de ataque Creo Bueno selecciona Un monstruo de tipo guerrero En tu cementerio Añade el objetivo A tu mano Puedo añadir La misma que él Creo Ah pues no Una vez por turno Tú puedes seleccionar Un monstruo en posición de defensa Que tu oponente controle Cámbialo A posición de ataque Boca arriba Una vez por turno Tú puedes cambiar Un monstruo en posición de ataque Que tu oponente controle A posición de defensa No sé cuánta defensa tiene Wow tiene buena defensa Tiene 1.500 Pero mínimo Para defenderme Supongo Vamos a perder Este combate Bueno se viene Destinidrao Así que no sé Pero Pero un poco jodido Sinceramente Vale Remueve 2 cartas Para aumentar el ataque A 2.000 Vale Ya no tienen cartas Trampa Jodidas Por lo que veo Es que supongo Esta carta trampa Va a ser con un Blackwing O algo así Chaos Blaster A cambio de destruirnos El monstruo En serio Vale 1.000 de daño Por lo cual nos quedamos A 3.600 Por lo cual se viene Mi destiny draw El cual puede ser Un monster rebel Un middle force Un threat Antibus A un Call of the Haunted Oh no Cuando esta carta Es destruida En combate Y me da el cementerio Tu puedes invocar De manera especial Un assault dog De este 2 deck Bueno Me llega el daño Para destruirle su carta Lo cual está bien Dejarlo sin cartas De monstruos En el campo Está muy bien Ay es en serio Bueno se le va a destruir Y se va a activar El efecto De mi monstruo Por lo cual Supongo Está bien No es lo mejor Del mundo Pero Está bien O sea es que Con mi daño Pero bueno Se le fue la suya Se teo monstruo Y ya está Que combate Tan curioso Es este No no quiero Sincronizar con el compañero Si le doy Que si le jodo El destiny draw Básicamente Y quiero que tenga El destiny draw Porque también Tenía monster rebel Pero el deck 1 No me acuerdo Que dex Tenía Que dex Que cartas Tenía como destiny draw Pero todos tienen Call of the haunted O monster rebel O mirror force Bueno No está mal Supongo Creo Bueno nos destruye El monstruo Invoca algo más Para que mirror force Valga la pena Va a activar mirror force Ah pues no Bien 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 Ah se te da una carta Cuando esta carta Destruye el monstruo De tu oponente Y la envía al cementerio Y refleje daño A tu oponente Igual al nivel Del monstruo Destruido Por 100 O sea Al monstruo Que se fue enviado Al cementerio Por 100 Tu puedes cerrar Esta carta Destruida el cementerio Para invocar De manera especial Un monstruo De tipo demonio Con 2000 o menos De ataque Desde tu mano Está bien Supongo Call of the haunted No No puedo activar Mirror force Y lo va a poner En posición de Defensa Bueno pero No pasa nada Si lo pone En posición de Defensa Wow No puedo Activar Mirror force Bien Ahora si ya podemos Activar Mirror force El face Para destruirnos La carta seteada Para destruir Su núcleo Bueno Creo que no le está Catando provecho Porque estaba Un slot Bueno Aún así da igual Se van a invocar 5 monstruos Pero eso si se los podemos Destruir con Mirror force Creo Así que da igual Oh pero Puso una En posición de defensa Esa va a sobrevivir Bueno no Porque creo que si no está El núcleo Da igual Negué sin querer La invocación Pero da igual Porque ya lo hemos visto Antes Mira que activas Mirror force Bien Y se destruyó También el que estaba Hasta la izquierda Por el simple hecho De que si no está El núcleo Es infinito Se va a la chuta Si esta carta Ataca o muestra En posición de defensa Boca abajo Tú puedes destruir Esta carta Inmediatamente Con el efecto De esta carta Sin voltear La boca arriba Da igual Lo demás No sé que dice Pero bueno Si tú haces esto De esta carta Se cambia En posición de defensa Al final De la battle phase El atacar De esta carta ¿Cómo? Si esta Si la posición De ataque De esta carta La posición De ataque De esta carta No puede ser cambiado Hasta el Final De tu siguiente turno Excepto Con el efecto De esta carta Algo así No sé ¡No! Vamos a perder Con que le toco Un monstruo De hecho Sin ataque Perdimos ¡Enfes! Un call of the haunter Todo bonito Book of Eclipse No sé que hace eso ¡Buah! La va a destruir Enfes Enfes ¡Bien! ¿Qué es esto? Cambia Todos los monstruos Boca arriba En el campo A posición De defensa Boca abajo Durante la Enfes Voltea Todos los monstruos Boca abajo En posición De defensa Que te ponte Controle A boca arriba Y tu oponente Roba una carta Por cada una ¿Qué? Si leí Si leí bien ¿No es un poco mierda Esa carta? ¡Bien! Les quedan 1600 Quiero ganar este combate Porque va a quedar Muy bonito Y muy extraño Estos combates Me gustan un montón Grabarlos Destiny Draw Monster Reborn No, ya utilizaron Dos Monster Reborn Mirror Force Puede ser Porque torres de tribut Ya no usaron ¡Enfes! Ganamos 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 No sé cómo Pero ganamos Estoy llorando Ahí de la emoción De algún modo Se logró Compañero No sé cómo Pero se pudo Pensar que un mero humano Me vencería Esto es inaceptable Uterly no sé qué es Pero como que Es inaceptable Más Como más asegurado Esta victoria Es para mí No leí que decía Pero bueno ¡Ha estado jodido! ¡Ha estado muy jodido! ¡Me ha gustado! ¡Holy shit! ¿Qué tienes que decir al respecto Compañero Plácido? Eh... ¿Valentejena como eso? ¡Imposible! ¿Estos insectos me han derrotado? ¡Imposible! ¡Impensado! ¡No! ¡Lo hicimos! ¡Alibaba! Aunque creo que me esforcé demasiado ¡No quiero envejecer! ¡Es como si mi cuerpo se negara a escucharme ahora! ¡Ushio! Y entre paréntesis Me puse... Me pone aquí carritos Mi Kage está hablando a través de un transmisor ¡Ushio! ¡Lo hiciste! Todos los fantasmas de la ciudad Han dejado de funcionar Entonces Creo que cumplimos nuestra misión Con esto La evacuación debería ser mucho más fácil ahora Por supuesto Las cosas siguen siendo bastante malas aquí ¡Entendido! Me reuniré de nuevo en la sede en breve Mantente a salvo Mi Kage-san Vale, esto lo dice Tetsu Siempre te esfuerzas tanto Pero eso es lo que hago de ti ¿Eh? ¿Qué? Realmente no puedo escucharte ¡Ushio! El corazón humano Es realmente una cosa compleja No te preocupes Por la cosa en el cielo Yo sería la pandilla Se encargarán de eso Con seguridad Solo debemos asegurarnos De hacer todo lo que podamos Por la gente ¡Regresemos Alibaba! Todavía tenemos un pueblo Que proteger Vamos allá compañero Vale, aquí como ya es imagen especial Quiero guardar Para venir luego por él Ahí está ¿Qué pasa Yusei? ¿Por qué el salvador de Neo-Dominos City Se ve tan desanimado? Ushio Maribaba Por favor no me llames así No soy el único que trabajó duro Para salvar esta ciudad No hicimos nada tan especial Nadie se dio cuenta Ni nos dio las gracias Pero eso está bien Fue más capaces De proteger la ciudad Y eso es lo que más importa Yeah He decidido que quiero quedarme Y proteger esta ciudad Neo-Dominos City Es parte de mi alma Lo protegeré por el resto de mi vida Sí Igual yo Alibaba parece que quiere Tener un duelo conmigo ¿Y tú Ushio? Por ahora Creo que voy a pasar Siento que finalmente He madurado Al igual que tú Yusei Y ya estaría compañeros Vale Voy abriendo el YouTube Para mandar saludos a suscriptores Y... Nada Mientras en lo que carga esto Compañeros Me gustaría bastante que Dejen en los comentarios ¿Qué les pareció la historia? La verdad es que a mí Es lo que me esperaba Pero a su vez no Se me hizo más sad De lo que pensaba O sea Como que todo lo que hicimos Fue hasta cierto punto en vano Porque nadie se dio cuenta Ese compañero parece ser Que ya se rindió con Mikage Lo cual es bastante sad Ya ni siquiera tiene ánimos Para combatir O sea no sé Se me hizo bastante sad La verdad No me esperaba ese final Yo pensaba que iba a ser el plan de No conseguir el amor de ella Pero no me No me No me rendiré O algo así Pero no ya Perdió toda la esperanza Ese compañero Todas las ganas de vivir O al menos esa es la sensación Que a mí personalmente me dio Lo dicho Me gustaría bastante Que dejen en los comentarios A ustedes Qué sensación Qué idea Les dejo Y nada Rápidamente mando saludos A los que comentaron El capítulo anterior Un saludo a OrderCalls Un saludo a Isaac Gremory Un saludo a Piero Ian Un saludo a Circuit Un saludo a Ulises396 Un saludo a B3 José Larín Un saludo a Galco Chan Gamer Un saludo a Lucas OP Y por último Un saludazo A nuestro compañero Carlitos Álvarez Que fue Pues hostia El patrocinador No sé cómo se podría decir Pero que gracias a él Pudimos Subir esta historia Porque lo tradujo No estaba en japonés Pero Pequeñas rayas Pero básicamente Que se tomó la molestia La paciencia de traducirlo Y la verdad es que se agradece Un Montonazo Y nada Lo dicho compañeros El sábado va a haber Directo en el canal No sé aún muy bien de qué Pero de Yu-Gi-Oh 100% seguro Pero no sé de cuál Yu-Gi-Oh Así que Atentos al canal El sábado A las 13 GMT Menos 5 Y ahora es que sí Me despido Dejen aquí abajo en los comentarios Cual quieren que sea la siguiente historia Que suba Y nada Nos vemos el lunes o el martes En el siguiente video Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free